Sangre apasionada Nuestro matrimonio fracasó Diga que a este amor no quiero Yo no me digo amores No quiero ser jugada tú y yo Nuestro matrimonio fracasó Diga que a este amor no quiero Yo no me digo amores Andas tranfeando como otra Olvidando que eres casado Ofreciendo amor barato Olvidando nuestro hogar Andas tranfeando como otra Olvidando que eres casado Ofreciendo amor barato Olvidando nuestro hogar Vete lejos Vete Donde mis ojos no te vean Ingrato No quiero ser jugada tú y yo Nuestro matrimonio fracasó Diga que a este amor no quiero Yo no me digo amores No quiero ser jugada tú y yo Nuestro matrimonio fracasó Diga que a este amor no quiero Yo no me digo amores Andas tranfeando como otra Andas tranfeando como otra Olvidando que eres casado Ofreciendo amor barato Olvidando nuestro hogar Olvidando nuestro hogar Te enamoré Te enamoraste y ya tienes otra Andas tranfeando como otra Andas tranfeando como otra Andas tranfeando como otra Y no a producciones Purita calidad Diga que a este amor no quiero ser jugada Y no a producciones Y no a producciones Y no a producciones Y no a producciones